Se festeja, se festeja la vida, el encuentro de la vida. Nosotros buscamos vida. Del fondo del dolor, del fondo del drama, del fondo de la tragedia, sacan fuerzas para empujar el carro. La sociedad tome conciencia de que esto es un tema de todos. La sociedad tome conciencia de que esto es un tema de la vida. ¿Usted, monsieur, puede desaparecer? No. Para mí, desaparecer es simple. Es el final de mi camino. No llevo prisa ni equipaje. Solo cenizas en el mar. No llevo prisa ni equipaje. No llevo prisa ni equipaje. No llevo prisa ni equipaje. ¡Gracias!